Emocionadísimo de salir al escenario en 5 minutos. No sabes la energía aquí en Incon. Todo el mundo que se ha juntado porque quieren mejorar sus vidas. Es contagioso y estoy súper contento y agradecido de formar parte del evento. Nos vemos en un momento. El pasado, señoras y señores, debe de ser una lección, no una cadena perpetua. Un ganador no es nada más que un perdedor que lo ha intentado una vez más. No te rajes. Corazón, pasión, sí se puede. ¡Venga! La verdad, Sergio, me pareció una persona súper energética. Creo que hizo un impacto muy importante. Aprendí mucho de Sergio el día de hoy, a lo que es la parte de que cuando te caes, te levantaste siempre. Le recomendaría que no se pierda ninguna conferencia de Sergio, ya que hay mucho que aprender. Me encantó su conferencia y creo que de verdad me llegó. Me llegó muchísimo. Bueno, hasta el libro compré. Le agradezco mucho que nos haya compartido un poco de su vida. Mucho éxito, Sergio. Gracias por compartir una parte de ti. Y gracias a personas como él que nos motivan, pues seguimos adelante y crecemos. Encantado de convivir con la gente y poder aportar mi granito de arena. Es un placer. No saben cómo nos lo hemos pasado aquí en la Ciudad de México. De verdad, nos vemos pronto.